Décimo Quinto Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, Felafax 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Octubre 5, 6 y 7, Plaza Mayor, Medellín. Aprovecha las tarifas económicas e inscríbete hasta el 30 de junio en www.felafax2015.com. Postula tus creaciones en www.blog.felafax.org hasta el 31 de mayo. Y envía hasta esta misma fecha tus productos innovadores para Internet al correo concursoproductosinnovadores.gmail.com.